Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo forzar detención de aplicaciones en Oppo A38. Pues al principio vamos a activar una aplicación, puede ser Google Chrome. Y ahora vamos a pasar al tutorial, cómo detener esta aplicación. Pues para esto entramos en los ajustes, bajamos y tenemos que entrar en aplicaciones. Tras eso entramos en administración de aplicaciones y aquí tenemos todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo. Pues podemos buscar Google Chrome de manera manual, pero también podemos ayudarnos con el buscador. Tenemos que pulsarlo una vez y aquí tenemos la opción de forzar la detención. Pues lo vamos a hacer, confirmamos esta decisión a través de forzar la detención. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!